¡Prepárate! Porque ya llegan los reyes del humor de Sábados Felices A reír, a reír, a reír, vamos El Cuentahueso Para mí la comida especial es leche, cilantro y tostadas Dígalo con huevos, changua Jeringa Las mamás sacúen las granadillas, a ver si están llenas, ¡hájame el favor! La Bruja Dioselina Ay, un mexicano Y eso me invitó a bailar y quedé bien bailadita, me invitó a cenar y quedé bien cenadita Ya luego sí me invitó a Culiacán, pero no pude ir porque tenía que venir acá Diego Parra Ustedes y la cárcel, lo mejor que me ha pasado, ¿verdad? En Bucky ¿Va en usted un striptease con joropo y con música llamada? Rastrojo y pesadilla Jueves 17 de agosto, Teatro Santiago Londoño ¡No te lo pierdas!